Entonces, ahí estamos, creo que si ustedes deciden irse, pues de una vez vamos a ver si les gusta y si no les gusta, pues al menos ya los lleve a conocer. Sí, claro. Muy feliz, yo creo que ir a conocer un lugar y estar con uno contento porque va a conocer lugares que quizás conozco, pero no a como debe ser. Y mire, le voy a decir algo, hace poquito nos vendían un lotecito bien chulo, mire. En diez mil, algo así en alto. Y pensamos mucho porque la donita que yo no quería comprar para ella no quiso. Que sí, que no me gusta, entonces yo dije, ¿cómo le hago? Pero como no sabía si a lo mejor a ustedes les iba a parecer la idea de allá, le hice para allá, porque si hubiera sabido que a ustedes se van para allá, pues ya tuviéramos un lote ya para ustedes. Pero por eso digo yo, ahorita que me ofrecieron otro, quiero ir a verlo, pero si a ustedes les parece y a las personas les parece, les gusta. Pues las personas pienso que van a decir, bueno, si a ellos les gustó, pues está bien. Que eso es lo más importante, porque ellos van a vivir ahí, va. Pero no quiero dejar ir la oportunidad porque si la dejamos ir, quién sabe cuándo nos venga otra oportunidad. Pues me siento contento que les he contado, pues ya depende de ustedes, va. Pues sería ir a conocerlos, vamos, ande, porque... Bueno, entonces alíces, ¿qué vamos a hacer? Porque si vamos, como dijo, que se vea, vamos de una vez. Vamos. Así es. Y nosotros queríamos contar algo, un secreto. O sea, si ya consiguieron. ¿Ya consiguieron en otro lado? No, es un secreto que no me sentía bien yo porque le decía yo a mi esposa que no me siento bien porque no me contaba mi hermano Pablo y él estaba siempre con nosotros, ¿verdad? ¿Pendiente? Ah, sí, siempre pendiente y con nosotros. O sea que están haciendo algo escondido en mí. No, tampoco, tampoco, no, eso no. No, siempre que nosotros hacemos algo siempre, siempre te lo contamos, ¿verdad? Pero sí, se nos estaba escapando pero yo estaba pendiente. Es que ahí me dieron una moto de facilidades de pago, ¿verdad? Un cuñado me dio una moto de facilidades de pago y bueno, yo la carré porque sí me sirve para el trabajo. Me sirve para el trabajo y gracias a Dios ahí la cargo, ¿verdad? Pero ahí como dijo mi cuñado, ¿verdad? Que él también me la daba porque él me daba el puesto que yo hacía también. Le echaba ganas al trabajo porque yo, como le digo a mi esposa, yo quiero trabajar. Pero a veces me enfermo, no sé qué puedo tener. Pero yo le digo a él, primero Dios no tengo nada malo y poco a poco se va a pasar. Gracias a Dios tengo mi moto ahí, puedo decirle propia pues porque es la que me vio entrar. Es la que me vio entrar. Vamos a ver, ¿quieres verla? Vámosle pues. O sea que ya tienen vehículo. Ya. Es una bendición madre de Dios también porque... Es que me vio entrar con otra pieza el barrio para... El trabajo pues. Y le va a ganar. Para ganar. Vámonos. 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 No, pues miren, ya hay moto acá. Ustedes que están viendo ya Sandra porque si se van para allá, allá le va a servir una moto para... Si, para... Si le sale él a sus padres días de trabajo. Ajá, miren. Miren qué sorpresas tiene el Bayron ahí encerrado. Una gran bendición. Ya miren hermano Pablo. ¿Puedes manejar como no hay? Bien, yo puedo. Yo solo falta yo. Que aprendo a manejar moto. No. No. Pero quiero aprender. Arranca, le quiero. Vamos a ver si es cierto. Tal vez no arranca. Ajá, 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 ajá. Como se mira Don Bayron. A más patojo se mira ahí. Ajá, ajá. Suba, señora Sandra. Que le di un colacito ahí en la calle. A la calle. Ajá, ajá, ajá. Qué alegría. Ajá. Bueno, mira ahí. We, 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 we. Buena Sandra, Don Bayron. Mira aquí. Jajje. 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 Pero ¿verás que esto era un gran secreto que tenían ahí? Ah, sí. Ya viene ahorita a llegar, ya viene de la aldea, o sea que eso no es el prestado, es propiedad de ustedes. Es una moto que es reciente, yo no me esperaba esta bendición, pero mira ha llegado, es un poco sucio porque el polvo va, pero si es normal va, pero si es muy contento, muy feliz. La persona que me lo vendió, la tenía bien cuidada, estos zapachones, porque sabe que le hicieron, pero ahí está bien. ¿Y en cuánto se la dieron? Pues mira, a mi hermano Pablo le dio 5 mil. Buen precio, con facilidades, con facilidades, que le diera 400 mensuales o como pudiera yo. O sea que no tiene una mensualidad fija. Fija, fija es 400, y si yo pudiera dar un poquito más, pues ya depende de mí. Y si hubiera un mes que no completara los 400, ¿qué pasará ahí? Pues ahí ya como si ha dado otro mes ya unos 200 más o ahí ya no me dice nada, él dice. Ajá, sí. Sí, pero si lo legal legal son 400. Ah, bueno. Cuatro mesuales. ¿Cuántos pagos estamos hablando? Pues no he hecho bien cuenta, pero sí más como... En 10, 12, 4 mil 800. Son 12 pagos de a 400 y uno de a 200. Sí. ¿Y cuánto pago allá? Pues ahorita el primero le toca. Ah, ¿le toca? El 25. El 25. Pues es que usted anda en ella y no haga ningún pago. Ah, porque él me dijo, él me dijo, llévesela para que lo voy a tener. Y ya no va a ser mía, me dijo. Llévesela, yo hay confianza con usted. Me dijo, no. Llévesela, porque para que va a estar abandonada ahí, me dijo. Por eso que la tengo aquí, va. Si no, tampoco la voy a tener porque... Y ahorita me tengo que dar el 25, va. Claro, si. Primero yo lo voy a ajustar. ¿Tanté a pagar hoy? ¿Ya está? ¿Ah? Bueno, ¿qué está trabajando también? Porque primero ya se lo vamos a pagar. Sí, porque sirve bastante, hermano Pablo. Es una bendición porque voy al trabajo, ya vengo. Y si ella quiere hacer un mandado a la aldea, voy. O se reparo, ya vengo. Y el maíz ya lo iba a traer varias veces. Y me costaba mucho. Y yo los vi en una ocasión que yo iba con Mari. Y íbamos para la casa cuando vi que venía usted saliendo una mortilla. Pero yo pensé que tal vez prestaba. O sea, que es propia. Sí, es propia. Ajá. Porque me sirve bastante. Porque a veces le digo yo a él, va a traer un quital de maíz, ya va, ya viene. No, tengo que ver cómo se hace. No se queda por ahí con nosotros. Ajá. Ya, ven, ya. Oye. No, porque le doy la hora. ¿Qué hora? A la hora. Si no regresa a esa hora, pobre. Pobre. Ajá. 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 Tener el dinero de un solo, difícil, pues cuesta. Ajá. Ustedes se van para allá. Usted incluso puede salir con su canastillo ahí a vender allá. Ajá. 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 O doña Sandra aquí atrás, su canastillo, va a ofrecer. Ajá. Puede vender comida rápida. Sí. Ajá. 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 Yo miro qué hago, ya voy así, pero yo siempre de hecho ganas también, a la vida también y al trabajo también. Si Dios me permite, me sigue dando más trabajo. Gracias a Dios yo estoy contento trabajando. Ajá. Ajá, porque... Esta bueno, entonces... pues hoy ya sabemos, va que ya tiene su propia foto. Que ya no es secreta. Si te gusta vayan a cambiarse. Vaya, hermano, favore. Y yo les voy a meter tiempo porque de repente llueve ya no vamos a poder salir. Así es, está bueno. Así que nos vamos a darles tiempo aquí. porque Cristel está ahí tras de cámara. Saluda, nena. Hola, buenas tardes. Hoy aquí estoy yo grabando. Hasta me sorprendí porque yo pensé que no podía manejar moto él. Mira, yo tampoco pensé que tuviera moto. Vamos a entrar para que se quede guardado. Vamos a dar tiempito para que ellos salgan y luego nos vamos a ir a ver el loquecito que... Vamos a esperar entonces, nena. Que ellos salgan. Y pues me alegra la decisión de que no lo pensaron tanto y que bueno, verdad, porque están decididos a irse a donde Dios los quiera llevar con tal de tener su propio terrenito y su propia casa. Así que vamos a ver cómo van a salir de guapos y no me los llevo. Así que nos vemos ahí cuando ellos ya salgan. Bueno, vamos entonces. Mira qué guapo, ¿no? Y si se enamoran de aquel lugar ya no van a querer regresar. Ya no. Vamos a regresar ya. Ay, aquí estamos aquí estamos viendo, ¿no? Ahí está. Como que ya está entrando muchacho, ya no mucho quiere platicar. No falta que le digan mamá, me gusta una patoja de por ahí. Sí, yo le digo que sea para trabajar. Ustedes dígale, está bien, mijo, pero hasta que tengas 20 años en adelante. Mientras, no. No, porque. Hoy en día, los patojos están chiquitos, a ver si ya quieren, no. Entonces, hay que decirles todavía no, porque no estás en la edad, ¿no? Un consejo a tiempo, es bueno. Así que, ahí se puso bravo, miren la cara que me hace. Miren, porque está muy chiviado ahí, ¿no? Te regañó tu papá. ¿Tú mam? Ajá. Porque está cambiando, digo yo. Ya está cambiando. ¿Ya? Está cambiando, ¿no? De lugar, pues. Bueno, pues, nos vamos y nos vemos allá, a ver qué hayamos ahí para ellos. Bueno, espero les guste. Gracias. Gracias. Gracias.